hola cómo les va queridos amigos amigas bienvenidos aquí comenzamos un nuevo paseo rumbo norte ha llegado nuestro ratito estos 30 minutos que saboreamos en donde conocemos gente de la argentina que hace sus emprendimientos que tiene sus propias historias que nos comparte cómo fue superando distintas situaciones a lo largo de su vida hoy como siempre tenemos un programa divino así que aquí te lo presentamos sean todos y todas muy bienvenidos y y Llega el momento de que conozcas a Rita Martínez. Rita es de origen gringo y ella lleva en la sangre esto de la generación y la producción de alimentos. Rita es una mujer que le pone el cuerpo, el alma, el corazón, las ganas, el entusiasmo a todo lo que hace. Ella genera productos, procesa una gran cantidad de materia prima y si bien ella logró con éxito concretar su proyecto llamado Tuparrendá, que significa Tierra de Dios, lo cierto es que los comienzos de Rita junto a su marido en un terrenito chico no fueron muy fáciles. Pero estas son las historias que nos vienen bien y que nos llenan de inspiración a todos los emprendedores y a todas las personas que tenemos ganas de hacer cosas. Mirá que linda la historia de Rita, te la presentamos. Soy de Comandante Fontana, pero después que me casé viví un tiempo en Formosa hasta que mi esposo se jubiló y ahora soy de Villa Escolar hace 30 años. Y en el tiempo de la derruba él se jubiló y ahí le cortaron con 400 pesos. Le agarró una gran depresión al mal vínimo, vínimo por uno o dos días. Todavía no se cumplen los dos días porque no nos fuimos más. Fue en el 2000. Ahí ya nos quedamos acá los dos porque él me dice, empezó a plantar los frutales, a limpiar y me dice, yo no me voy a ir más. Y bueno, si vos no te vas, yo tampoco. La excusa era de que no teníamos dónde vivir en carpa hasta que empezamos a cortar madera y a hacer la pieza. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces cuando me empezó a ir bien en las ventas, le dije a mi esposo, vos me vas a acompañar, yo voy a hacer, para hacerme la casa para fin de año, yo, si vamos a trabajar para fin de año, tengo que tener mi casa de materiales. Rita Martínez fue beneficiada con el programa de asistencia integral para el pequeño productor agropecuario, el PAIPA. Levantamos para fin de año y yo me cambié acá. Fue una pieza, un baño y una cocina. Bueno, de ahí le digo, ahora continuamos, vamos a ahorrar para el auto, porque yo quiero cero kilómetros. Le digo, ya estamos gente de edad, no podemos comprar un auto usado que vamos a ir a quedarnos a cada rato. Entonces le digo, si nos sacrificamos, vamos a tener, porque en realidad se ganaba al 100%. Gracias a esto, el emprendimiento de Rita fue creciendo y con mucha dedicación pudo lograr el reconocimiento de sus diferentes productos, como mermeladas, dulces y escabeches. Después que yo sé que mi trabajo es bueno, porque me preocupo y soy muy delicada, muy delicada. Yo hago, ¿cuántas veces hice? 80, 60 kilos de mamón. Y porque no sale el color que a mí me gusta y el espesor del almíbar, como yo quiero, lo comemos nosotros, pero no lo envaso y no lo vendo. No solo consiguió desarrollar sus productos, sino también comercializarlos, ya que a través del paipa, los productos locales llegan a los diferentes barrios de la ciudad con la presencia de paiperos en el mercado concentrador frutio-hortícola de la ciudad capital. Yo a veces me voy caminando y hay tantas florcitas chiquititas que nadie se detiene a levantar la flor y a mirar. Le digo, lo que hizo Dios o el Creador, le digo, porque tanta belleza hay que no sabemos ver, no sabemos ponderar ni aprovechar de lo que se puede aprovechar. Ustedes fíjense cuando encuentran una fruta. Si no hay ni una comida por un pajarito, no toquen porque no es para comerlo. Ahora, todo lo que está comido por los pajaritos, come el ser humano también. Yo tengo sexto grado, nomás. Llegar a donde llegué, a hacer todo lo que hice, a que en todas las ferias me inviten, a que me den reconocimiento y todo, no sé. Nunca sabré. Estoy muy agradecida. La verdad, como me dicen mis amistades, sí, vos tenés, pero porque la luchaste, porque la procuraste. Rita también se relaciona en forma directa con los consumidores comercializando su producción en las ferias francas. El mensaje que yo puedo llevar es que si uno quiere hacer algo, no tiene que tener miedo si me va a salir, si no me va a salir, no porque a aquel le sale, a mí no me sale nada. No. Hay que decir, voy a hacer y va a hacer. Y les cuento, que la primera vez que uno hace sale perfecto. Ahora en la segunda vez que uno hace es donde se tiene que cuidar, porque ya uno quiere creerse que ya sabe y ahí es donde mete la mano. Y espero, ruego a Dios de que esto se componga para que muchos otros puedan cumplir su sueño. Clemente Zarza es de la localidad de Villa Escolar, localidad en donde creció, donde se formó y donde tras mucho sacrificio logró concretar sus estudios superiores. Él quería formar su agrupación folclórica a la que llamaría Divino Niño y por supuesto lo concretó. Por eso, en esta charla tan linda que ha tenido Clemente con Rumbo Norte nos cuenta cómo fue su camino, cómo fue concretando distintos escenarios y por supuesto también nos cuenta cuál es esa fiesta que a él más emoción le provoca participar. Clemente Zarza en Rumbo Norte. Estamos a la orilla del río Bermejo acá en la localidad de Villa Escolar en la provincia de Formosa, la puerta sur de la provincia. Soy profesor de danzas folclóricas argentinas y bueno, me dedico a enseñar a los chicos a bailar. Tengo una agrupación folclórica y vivo acá en Villa Escolar hace más de 30 años. Creo yo que al que le encuentras por ahí en la calle te va a decir que está orgulloso de estar en Villa Escolar porque gracias a Dios tenemos muchas cosas que quizás en otros lugares no hay. Tenemos la suerte de tener muchas cosas. Tenemos los cuatro niveles, tenemos jardín, primario, secundario, universitario, terciario y tenemos los talleres de oficio también. O sea que si uno se quiere desarrollar tiene la posibilidad sin necesidad de viajar. Eso es un logro para una localidad es un logro más que importante, creo yo. Y bueno, como es todo, siempre fue la iniciativa de mis padres en la primaria se convocó a un profesor para que venga a dar clase a la escuela y tendría 11, 12 años cuando comenzamos con esto. No sabíamos ni lo que era un paso básico y bueno, y de a poco fuimos aprendiendo y después con la edad fuimos estudiando y nos preparamos para seguir. Acompañado por su familia, Clemente Sarza va conquistando escenarios, compartiendo saberes y fortaleciendo su gran arraigo a la cultura, la tradición y su lugar en el mundo, Villa Escolar. Gracias a Dios, por supuesto con mucho esfuerzo como todo. Hoy en día la provincia está con un nivel muy alto a nivel certamen. El año pasado tuvimos dos logros muy lindos. Con el grupo de danza nos acoplamos si se quiere con un profe amigo de Formosa también y logramos obtener el premio para poder viajar a Córdoba en la categoría juvenil y mayor. Tuvimos la suerte de obtener un primer premio también hace cuatro años con mi hija. Fuimos en la categoría infantil representando a Formosa también. Y el año pasado también con una pareja de danza obtuvimos el premio para viajar a Mar del Plata en los Juegos Evita en pareja de danza en Sub-15. Tengo el orgullo de decir que desde el principio estuvieron conmigo aprendieron todo conmigo y se nos dio y pudimos representar a Formosa con un nivel muy alto gracias a Dios. La agrupación folclórica Divino Niño cuenta con bailarines que en el año 2016 formaron parte de la delegación provincial que representó a Formosa en el certamen en Córdoba cita la patria en la ciudad capital mediterránea. En el grupo estoy a cargo de la parte coreográfica yo y me acompaña mi esposa que se encarga de todo lo que sea el vestuario y todo la... Ella no baila no baila ni chamamés pero le gusta. Bueno, siempre le hablamos a los chicos que en realidad lo que importa es que disfruten lo que hacen. Si vos lo ves disfrutar en el escenario quiere decir que hiciste bien tu trabajo y si después de eso lográs obtener otros logros ya es más. que es suficiente. Música Música Bueno, mi agrupación se llama Agrupación Folclórica Divino Niño. Primero fue grupo de baile por una cuestión técnica y después cuando obtuvimos el título lo pasamos a Agrupación Folclórica Divino Niño. Somos muy devotos al Divino Niño, entonces nos apuntamos por ese lado. Y también los chicos confían mucho en él. Cada vez que vamos tendrías que verlo, ellos siempre encomendándose con ellos. Y bueno, comenzó nosotros todos los 25 de diciembre, en Navidad. Comenzamos repartiendo cosas para los chicos, por el tema de Navidad, Divino Niño, todas esas cosas. Y bueno, ahí surgió el nombre, que estaría lindo que la peña también se llame Divino Niño. Considerando la proximidad del río Bermejo, existen posibilidades en distintos ámbitos de producción. Especialmente del orden primario, como por ejemplo, invernaderos, viveros, floricultura, horticultura y piscicultura. Y en mayores extensiones, cría de ganado, cultivos de arroz, de maíz y sorgo. Tenemos mucho atractivo, ahora se está apuntando un poco al turismo. Tenemos el museo, tenemos la pileta, que se inauguró y no se pudo disfrutar demasiado porque el tema de la pandemia. Pero tenemos mucho atractivo, tenemos el polideportivo, que es muy lindo. Pero tenemos muchas cosas acá en la zona. Aparte de la calidad de la gente, que ya te habrás dado cuenta que la gente es sencilla. Llegás y como que te conocen toda la vida y bueno, somos así. Y ahora quiero sorprenderte con una nueva historia que llega a nuestro programa porque es el momento de la sección que a mí me encanta, que se llama Gente de mi Tierra. Y hoy, esta historia. Mi nombre es Alejandra Toledo. Yo trabajo en el área de control de calidad del Laboratorio de Alimentos Nutritivos de Formosa. Mi trabajo es brindar el área de control en cuanto a la calidad higiénico-sanitaria de la materia prima que se utiliza en ambas plantas, en la planta 1 y en la planta 2. Se van analizando. Por ejemplo, leche fortificada, como te dije, leche entera en polvo. Leche chocolatada, se analiza también el cacao, el almidón y la leche entera. O sea, cada producto se analiza su base, su ingrediente fundamental. Y en cuanto a las líneas de mermelada, se ve la calidad de la fruta que llega a la planta. Para mí, trabajar en Nutrifor significa todo, porque creo que es una escala para la provincia, para el crecimiento de la provincia desde el punto de vista industrial. Nosotros tenemos el sueño dentro del laboratorio de hacer un crecimiento del laboratorio y poder establecer otros tipos de análisis, crecer más, ampliar más las áreas y generar, por ejemplo, un laboratorio hacia la provincia que haga determinación de análisis de alimentos que no lo hacen y que tampoco lo hacen en el norte. Formosa, para mí, es mi provincia, mi cuna. Yo estudié fuera y vine a ejercer acá. O sea, es todo. La idea es que tenga un crecimiento la provincia y poder brindarle a nuestros hijos una posibilidad mucho mejor. ¿Estás pensando en casarte? Bien, entonces esta nota tal vez es para vos. Vamos a presentarte a Rocío Acevedo. Rocío es formoseña por adopción. Ella es ingeniera en alimentos, pero lo que ama realmente hacer en la vida es organizar eventos. Y no cualquier evento, sino bodas. Ella propone una boda a destino. Sí, una vez que pase la pandemia y bajo el eslogan Formosa inspira romance, lo que Rocío propone es organizar tu boda. No importa si vivís en el sur, en el centro, en el norte, en cualquier parte de Argentina. Podés ir a casarte a Formosa porque tiene una cultura única, porque tiene paisajes de lo más diversos y maravillosos y porque además tiene una gastronomía fuera de serie. Así que si pensás casarte, esta nota que viene es para vos. Bueno, mi nombre es Rocío Acevedo. Soy de nacimiento chaqueña y llegué a Formosa con mi profesión anterior, que es la ingeniería en alimentos. y Formosa me regaló lo más lindo que tiene, lo más lindo para mí, que es la familia y dedicarme a la organización de eventos. Accidentalmente en todos los trabajos que tuve, siempre me tocaba organizar o charlas, o un seminario, o un encuentro. Entonces, es como que siempre estuvo presente la profesión. Y cuando me casé, empecé a estudiar y a prepararme como organizadora de eventos. Y dije, bueno, algún día me gustaría hacerlo. Y realmente cuando tuve, hace ocho años, la primera experiencia como organizadora, que fue accidental, porque mi esposo, que es abogado, decidió dedicarse a la decoración de eventos. Y no había organizadora en ese evento, entonces me tocó a mí. Cuando terminé, después de 20 horas de estar parada, dije, este es mi lugar en el mundo, me siento como un pez en el agua, tengo aquí el fuego sagrado, y bueno, y así arrancó. Rocío Acevedo es miembro de la primera comunidad argentina de romance y eventos, creada con el fin de conectar a profesionales de eventos afines en múltiples aspectos de todo el territorio argentino, que comparten desafíos, preocupaciones y proyectos en pos del crecimiento de la industria y generar resultados exitosos para todos sus miembros. La pandemia nos permitió a un grupo de profesionales de todo el país aglomerarnos, primero con las capacitaciones de Sonia Pereira, que ella es una productora que organiza eventos de capacitación, de especialización, de certificación de profesionales que se dedican a los eventos en absolutamente de todos los rubros. Y dentro de esas capacitaciones surgió eso y la verdad que era un sueño de todos, de muchos profesionales del país. Y bueno, el alma de este proyecto de CARE, que además es la primera comunidad de Argentina, la primera comunidad argentina de romance y eventos, así se llama. Y bueno, lo más importante para todos nosotros es fomentar el turismo sustentable. Es defender, conocer y defender la identidad y la cultura de cada lugar. Su flora, su fauna, su gastronomía. Todos tienen distintas formas de hacer eventos y Argentina es muy variado. Es muy variado en paisajes, en cultura, en gastronomía, en música. El principal objetivo de la comunidad argentina de romance y eventos es impulsar, promocionar y desarrollar el destino de boda y turismo de romance a nivel nacional e internacional. Es así que Argentina en general, y Formosa en particular, se convierte en el destino de bodas para el mundo y se puede gestionar a través de esta comunidad que reúne a profesionales del sector para ofrecer servicios de bodas en todas las provincias del país. Argentina en el mundo no está en el mapa del destino de bodas. Sí, algunos lugares, algunas personas las conocen, pero no todo el país. Entonces Formosa, te imaginarás que no estaba en el mapa del extranjero. Entonces dije, opa, tenemos una responsabilidad enorme como empresa formoseña de publicitar todo lo que tenemos acá. Y siempre amé Formosa. A medida que conozco cada lugar, cada rincón de Formosa, a mí Formosa me enamora. Para mí Formosa inspira romance. Es una tierra que tiene mucha calidez. La gente es muy simple, es muy amena. Y el formoseño siempre trata de ayudarte, es muy solidario. Y además el contacto crudo con la naturaleza. La naturaleza que existe en Formosa no es un paisaje típico de todo el resto del país. Entonces yo creo que eso hay que mostrarlo. Hay que publicitarlo, hay que decirle a los novios, Formosa inspira romance, elijan este lugar para casarse, que no se van a arrepentir. Nosotros tenemos una gastronomía diferente, una música diferente. Nosotros escuchamos, nosotros en las bodas formoseñas, yo creo que en todas las bodas formoseñas siempre suena una zamba. Es más, en la mayoría de mis bodas los novios no bailan el vals. La mayoría de mis novios bailan una zamba porque es nuestra identidad y para nosotros el romance está ahí. Para mí una boda empieza desde el día que una novia sintió, la voy a llamar a Rocío para tener una entrevista y se comunica por primera vez. Para mí ahí empieza el proceso de una boda. Y bueno, nosotros acompañamos todo el proceso para que la novia y el novio realmente lleguen felices, seguros y más enamorados que nunca a esa celebración. Lo que me gustaría, si ven proveedores de eventos, es que nos escriban a nuestras redes con sus inquietudes, con las capacitaciones que quieren hacer. Nuestras redes son CARE Comunidad en Instagram. Y también pueden escribir a SPM Producciones, que es Sonia Pereira, que es quien organiza todos estos eventos de capacitación. La mayoría son gratuitos. Y lo bueno que tenemos en esta comunidad es que nosotros podemos vender no solo un destino, sino que podemos vender tres. ¿Querés conocer la Argentina? Puedes ir a los lugares típicos, como Buenos Aires, pero después podemos ir de norte a sur. Entonces, en CARE, nosotros realmente, si bien cada uno es embajador de su provincia, somos embajadores del país. Entonces, nos dedicamos a conocernos entre nosotros y todas las bendiciones que tenemos en esta tierra que no puede más de hermosa. Es muy fácil de encontrarnos. Somos arroba rumbo norte tv. Y ahí podemos conectarnos, podemos estar en comunicación. Y además, durante la semana siempre posteamos imágenes tan lindas de Formosa. Te invitamos a seguirnos si es que no lo estás haciendo. Y gracias por habernos acompañado hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para volver a vivir esta media horita que nos hace ir a dormir con un sabor dulce en la boca. Nos encontramos, dale, y nos vamos, como siempre, rumbo norte. Chao. Madagascar Madagascar ¡Gracias!